Los últimos resultados del estudio realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito no dejaron tranquilo a nadie, y es natural. Si se considera que en el tercer trimestre de este año se registró un alza de casi un 18% en los casos de robos con violencia o intimidación, y de un 10% en los delitos de mayor connotación social. Por eso, diputados de la UDI analizaron las razones de esta situación. Esto es un problema multisectorial. Por un lado está el gobierno, y el gobierno está haciendo mucho en contra de la delincuencia. Sin embargo, lo que el gobierno hace no es suficiente, porque ahí también tiene que intervenir el Ministerio Público y los tribunales. Los parlamentarios señalaron a la justicia penal de nuestro país como uno de los grandes factores que configuran un escenario que termina por beneficiar a los delincuentes. La justicia penal es mala y es cara, y eso no lo decimos nosotros, sino que lo dice la ciudadanía, que no se siente respaldada respecto a este sistema procesal penal. Además, emplazaron a la concertación para que asuman su responsabilidad en los índices de delincuencia. Y quiero acusar la incoherencia por parte de la concertación en formular estas críticas en circunstancia de que ellos han sido los mayores contribuyentes a la situación que ha ido hoy día la delincuencia mediante el establecimiento de un sistema que poco y nada dejó a las víctimas de los delitos. Distintas repercusiones políticas de un problema que mantiene preocupado a gran parte de nuestro país. José Manuel Fernández, CNN Chile.